A la una yo nací, a las dos me agradecí A la una yo nací, a las dos me agradecí A las tres tomí el mampe y a las cuatro me casí A las tres tomí el mampe y a las cuatro me casí Así ver tu hermosura, así ver tu hermosura Así ver tu hermosura, así ver tu hermosura Así ver tu hermosura Dime, niña, ¿dónde vienes? Que te quiero conocer. Dime, niña, ¿dónde vienes? Que te quiero conocer. Si tú no tienes amante, idear de aprender. Si tú no tienes amante, idear de aprender. Anciver tu hermosura. Anciver tu hermosura. Anciver tu hermosura.